Que chicos, estamos en la localización ya encontrada, brutal, para el nuevo videoclip de los Mountain Swims Y nada, hemos subgradiado el equipo y ya os hemos dicho que en Preparacionismo Sutil estamos preparando nuestro propio programa parcial Para la Armada YouTube, para el sindicato YouTube, el famoso sindicato YouTube Que guapo, las tomitas aéreas vamos a poder sacar con esto Esperemos que sí, Juvie Ahora veremos si sabremos, vamos a volarlo A ver Juvie, dale Nos vamos a espiar, chico, eh Claro, no es manual Buah, esto se va a descontrobar Ponlo automático Vamos Es que tío, si les supo, no tienen puesta a las protectores ni nada Se va a reventar Pero muy poco, muy... Me está lequillar tío, cuidao, cuidao, cuidao Tuvo movimientos muy sutiles Vale, ahora aterrizalo Cuidao, 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 cuidao Qué guapo tío Está guapísimo Cuidao, cuidao, cuidao 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 Cuidao, 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 cuidao Cuidao, 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 cuidao Cuidao, 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 cuidao ¡Suscríbete al canal!